Hola amigos, somos FB Financial Solutions, una agencia de seguros dirigida a la comodidad hispana. Hoy les comunico con ustedes para invitar a los que hagan parte de nuestro grupo de agentes. Les ofrecemos altas comisiones, una capacitación continua y un sistema innovador para sacar leads. Darte esta oportunidad, llámanos y nosotros estamos listos para orientarlos, para dirigirlos y ayudarlos en un crecimiento personal. Buscan altos ingresos, llámanos y les vamos a decir como hacerlo. Espero verlos pronto aquí con nosotros, haciendo parte de nuestro grupo.